En noticias locales, un hombre fue asesinado a tiros en un estudio musical en Jallalía. Gina Romero en directo nos tiene más detalles. Gina, muy buenas tardes. Adelante. Gracias, Daniel, y muy buenas tardes. Hasta el momento, la policía de Jallalía no ha confirmado que la víctima falleció, pero pudimos hablar con varios trabajadores de este estudio musical localizado en esta ciudad, quienes informaron a América Noticias que desafortunadamente un hombre de 40 años falleció en el momento en que le dispararon cuando se encontraba en las afueras de este lugar esperando el servicio de un hubor. Un hombre fue asesinado esta mañana en las afueras de un estudio musical localizado en la ciudad de Jallalía. Algunos productores como también ingenieros de sonido identificaron a la víctima como Agli, quien tenía cerca de 50 años. Las autoridades de Jallalía informaron que el individuo recibió aparentemente solo un disparo cuando se encontraba en las afueras del lugar. Después de trabajar, pidió el servicio de un hubor y alguien le disparó. Bueno, realmente llegué tarde. Solo recibí una llamada telefónica de que alguien de nuestros productores, ingenieros, había sido baleado. Cuando llegamos, bueno, ya estaba la policía acá, los detectives, y, bueno, nos acaban de informar que la persona, el productor, murió. No sabemos qué motivó el incidente, sí sabemos que llamó un Uber, él tuvo una sección de grabación toda la noche, llamó un Uber en la mañana, salió, y cuando estaba esperando un Uber, no sabemos si fue un carro, si fue alguien que salió de repente, y lo valió. Y este asesinato continúa bajo investigación. Los detectives y homicidios de la policía de Jallalía están tratando de encontrar varios videos de seguridad para determinar quién le disparó a este hombre. En las diferentes emisiones de América Noticias vamos a tener más detalles del violento incidente reportado aquí, en la ciudad de Jallalía. Por ahora es toda la información que tengo. Soy Gina Romero. Regreso contigo, Daniel, al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!